Mi baile sube la sangre, la chacarera sin huevo En trincheras con fechada la bailaban mis abuelos Y en el primer reza baile cantaban diablos con versos Arofero y en la chanta, quítate del alma pena Quiero bailar con mi chanta, una letra de chacarera Y a ti me reguero chacarera